... Muchas gracias y buenas noches también... ...pues hombre, significa que estamos en el buen camino... ...que ya lo intuimos, pero bueno, que te lo premien de esta manera... ...en un galardón como este, el Cantábrico Excelente... ...pues te ayuda a decir, lo estás haciendo bien... ...seguís por el buen camino. Pues bueno, a medio plazo la verdad que tenemos un crecimiento sostenible... ...basado sobre todo en apostar por productos de vanguardia tecnológica... ...que siempre ofreciendo un buen precio para que nuestros socios, clientes... ...que yo me gusta llamarles más que clientes socios... ...tengan una rentabilidad también de los mismos... ...entonces en ese aspecto y conseguir eso parece fácil... ...pero es muy difícil porque tenemos que implicarnos mucho... ...hacer muchos estudios y demás y luego sobre todo... ...una de las cosas más difíciles y a la vez más fáciles... ...que es escucharles y saber lo que necesitan. Pues la verdad que es un encanto, sinceramente me he encontrado muy a gusto... ...me he dejado llevar completamente y el pazo es increíble... ...los premios están muy bien organizados... ...y además es un lugar como para conocer diferentes sectores... ...diferente gente que ha venido muy bien, así que encantado. ¡Gracias!